Como era de suponer, el fallo de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente de la mano firme, Corazón Grande, encontró en el Centro Democrático, así como en la Casa de Gobierno, el apoyo indispensable para defenderse atacando. No pasó ni un día de lo decidido por los jueces para que los escuderos del Centro Democrático propusieran una constituyente para reformar la justicia y ajustarla a sus propias necesidades. Tres días después, el 7 de agosto, Iván Duque, con artimañas de forma para que no le puedan indilgar maniobras por violentar la división de poderes, entró en escena para decir, sin rubor alguno, que tenemos el deber de darle a nuestro país una reforma real a la justicia, la cual, según él, ha podido avanzar en el consenso político, académico e institucional. El equipo periodístico desde abajo preparó el siguiente informe. Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. No hay que sorprenderse por lo dicho por el funcionario público, ya que esa es la desvergüenza del poder, presentar sus propuestas y acciones como si resultaran del consenso nacional, como si fueran el reclamo de otros. Esa es una de las particularidades del maquiavelismo, y al tiempo que aparentan unidad, por debajo de la mesa maniobran para dividir, ganar tiempo, distraer, amenazar y destruir. Son lecciones de la historia que no por conocidas las interiorizamos. De ahí que sectores contrarios al gobierno se dejen hipnotizar por sus maniobras, reclamando, por ejemplo, una inexistente democracia en Colombia por el simple hecho de que los jueces decidan en contra de uno de los factores del poder. En vez de, al tiempo que celebran lo decidido por los magistrados, reclamen avanzar hacia una democracia real, lo que implica transformaciones sustanciales en los órdenes económicos, políticos, ambientales, sociales, militares, entre otros. Noche de protestas y marchas en medio de la pandemia contra la crisis alimentaria y económica, abusos de la fuerza pública, educación en medio de la emergencia y garantías laborales para los trabajadores. Y es precisamente en ese plano, no en el de la reforma a la justicia, la cual siempre estará diseñada según las necesidades del poder y su defensa y protección de la propiedad de las minorías, donde se encuentra el terreno para que la sociedad avance en una disputa con el establecimiento, el que desde semanas atrás anuncia que su modelo económico no será cambiado. Un plano que a su vez debe ser subdivido por segmento, sin pretenderlo todo de un solo plumazo, sino para concentrar energías en segmentos del mismo. Y el principal de los segmentos, el que reclama toda la energía de los sectores alternativos, por ser allí donde surgen las angustias y necesidades más urgentes de los sectores mayoritarios del país, se llama economía. Y para ponerla a tono, con las necesidades de los millones de excluidos y negados, hay que llamar a un acuerdo o pacto nacional para diseñar e implementar una nueva política económica y social post-pandemia. Un acuerdo o pacto que nos permita encarar la crisis de desempleo que golpea con crudeza a más de 7 millones de con nacionales, al tiempo que crear alternativas para los millones que sobrevienen en la informalidad. Política económica, medidas prácticas para apoyar a micro, pequeños y medianos empresarios para, por un lado, impedir que sigan cerrando sus empresas y, por otro, que reabran las cerradas. Una política económica para obligar al establecimiento a que invierta miles de millones de pesos para poner en marcha medidas de choque, a través de las cuales se garantice empleo a millones, al tiempo que entrega una renta básica equivalente a un salario mínimo, por lo menos durante tres meses o más, a nueve millones de familias que hoy padecen el rigor de la recesión en que entró el aparato productivo nacional. Una política económica y social que deberá atender y concretar medidas en los planos industrial, agrario, de mercadeo, ambiental y otros sectores, para que los 50 millones que somos emprendamos una ruta económica y social de recuperación en pro de vida digna, con la seguridad que para salir de esta crisis necesitamos protegernos entre todas y todos, impidiendo que los únicos beneficiados de los millones producidos por el trabajo de millones sean los ricos de siempre, con especial énfasis los propietarios del sector financiero y de las grandes empresas. Este fue un informe de la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Muchas gracias al equipo desde abajo por este informe. Si logramos que esto tome forma, avanzamos un peldaño en la construcción de una democracia que no solo sea formal, un país donde se guardan las formas con la realización de elecciones, pero donde la desigualdad social cada día es más protuberante, con una concentración de riqueza financiera, agraria, industrial y de otros órdenes, un país donde lo real, por tanto, es la antidemocracia.